hola amigos yo no sé si ustedes han probado esta combinación perfecta deliciosa de piña con papaya bueno hoy yo les he traído esta receta de una bebida refrescante que me encanta y sé que también les gustará sin más amigos los invito a que se queden viendo este vídeo empecemos para esta receta necesitaremos 2 tazas de pulpa de piña 2 tazas de pulpa de papaya media taza de azúcar o azúcar a gusto un litro de agua hielo a gusto y un chorrito de esencia de vainilla ahora cuando saquemos la pulpa de la papaya vamos a hacer lo siguiente vamos a retirar las semillas y si ustedes notan que aquí cuando nosotros retiramos las semillas aún aquí en estas partecitas saben quedar unas semillitas blancas que nosotros a veces no la vemos y si nosotros dejamos esto esto va a hacer que nuestro refresco salga amargo entonces con un cuchillo así finalmente vamos a retirar esta parte usted se la puede comer no la deseche pero no la licue para que no le quede el jugo amargo así vamos a sacar la pulpa y licuamos con azúcar y con agua 2 tazas de pulpa de papaya con medio litro de agua ahora vamos a licuar las dos tazas de piña con el otro medio litro de agua pero la piña como tiene un poquito de fibra o de así de afrecho la piña si la vamos a colar la vamos a pasar por un colador aquí ya no le vamos a poner azúcar porque ya le pusimos licuamos muy bien y esto es lo que vamos a desechar ahora vamos a poner la pulpa de la piña con la pulpa de la papaya ponemos un poquito de esencia de vainilla a gusto le pondremos hielo porque esta bebida se sirve bien fría finalmente amigos miren que es tan sencillo preparar este refresco o esta bebida de piña con papaya se la sirve así súper súper fría con abundante hielo bueno amigos sin más yo me despido espero y se animen a preparar esta deliciosa combinación hasta pronto amigos bye 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 Chau.